Cabeza para atrás. Sara, ya casi vas tú. Cabeza para atrás. ¿No te vas a quedar así? No avisa. Daré a ti fuerte y cabeza para atrás. No. Uy, no quiero. ¿No quieres? No, ya no, no quiero repetir. ¿Por qué? Porque es mi amigo. No, mentira, yo no le temo a nada. Mira, ni siquiera va a gritar. Yo tampoco. ¿Qué pasó? No aviso. Agárrate duro. ¿Te estás agarrando duro? Sí. No, miren, me va a nerviar, es que eso no avisa. Ahí va. Un, tres, dos, uno. No grite. Sí quiero repetir. Este es genial. ¡Ay, mira! ¡Uy, un puto! ¡Ay, se me cayó un zapato! ¡No! Amor, mira la ciudad. ¡Wow! Esto es genial. Repitamos por 15 dólares. Repitamos, sí. Estoy contando de con Sarita. Ah, pero es que eso es de uno. ¡Oye! ¡Sendré la cámara! Hola, amigos. Mira cómo bajamos de rápido. ¡Wow! Está genial. Quedé como en shock. Sí. ¿Viste que no grite? No. Soy un astronauta. Yo todavía no tenía ganas de gritar, pero grité de emoción. Pero no tenía ganas. No grite. No grite, yo salí como si nada. ¿Tienes frío? Un poco más. Sí, a la páspora. A ver, arriba. Gracias. Gracias. ¿Bien? ¡Bien!